Hola a todos amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo. Hoy día es día de review, hoy día les contaré lo principal sobre una zapatilla que llevo usando mucho tiempo que es la New Maness 1500 versión 4, así que si están interesados en este modelo por favor a suscribirse, a darle dedito para arriba y a seguirme en mis redes sociales que se las dejo en la descripción, así que amigos, ¿ya se suscribieron? ¡Vamos! Como ya les conté en la intro, hoy día voy a hablar de esta zapatilla que uso muchísimo ya la tengo alrededor de dos, casi dos años, de hecho ya estoy que la jubilo porque ya va a cumplir sus kilómetros primero, vamos a hablar de sus características principales la zapatilla New Balance 1500 versión 4 es una zapatilla con drop de 6 milímetros y amortiguación intermedia es súper liviana, solamente 200 gramos su estructura es delgada, el talón de 23 milímetros y la punta de 17 milímetros y el upper de malla perforada la New Balance 1500 versión 4 añade una media suela red light de grosor medio con el de nivel o drop de 6 milímetros tiene un poco de dibujo en la suela para mejorar el agarre en el asfalto mojado y en caminos de tierra añade numerosas ranuras para mejorar la flexibilidad y el punto débil es la orma, demasiada estrecha y poco recomendable para pies muy anchos lo que a mí siempre me pasa es que esta tela me ha resultado genial que siempre tiendo a romper las zapatillas acá en el roce con el dedo meñique y con estas zapatillas no me ha pasado, la tela ha hecho que esto se evite pero ¿qué tipos de corredores le sacarán mayor provecho? yo con estas zapatillas corro la mayor parte del tiempo o sea, con esta he corrido, no sé si 5 o 6 meses maratones lo he usado para mi entrenamiento, para mi entrenamiento de rapidez es una zapatilla súper, súper coma y además tiene un poco acá de refuerzo para los pronadores no es una zapatilla de característica pronadora pero en sí tiene un poco de soporte acá para ayudar a esa poca pronación que puede ir surgiendo a medida de que van aumentando los kilómetros así que esta zapatilla es tanto para corredores que quieren hacer series rápidas, pistas como también para corredores de media o maratón desde mi punto de vista es un modelo que yo volvería a renovar que volvería a comprar, a usar como ya les dije, he usado esta zapatilla casi 2 años he ido intercambiando kilómetros en entrenamientos con mi otra zapatilla Saucony pero estas generalmente son las que uso para la carrera y es muy liviana y es para corredores muy rápidos obviamente esta zapatilla está hecha para corredores livianos y general, New Balance recomienda estas zapatillas para corredores menores a 68kg en su preferencia para asfalto y para pisadas pronadoras y neutras y ojalá solamente para carreras de hecho acá la lengüeta dice racing, carrera es una zapatilla de competición lo que más me gusta es que es liviana además que es muy coma te permite ir a ritmos muy rápidos lo único sí que extraño de estas zapatillas no se puede pedir todo que cuando tú corres distancias muy largas esperarías un poco más de retorno de energía bueno, para eso están las adidas vos o alguna otra zapatilla Nike esta sí, para distancia más larga tienes que tener una buena preparación física porque en sí la fatiga te va a llegar sí o sí y no tiene buen retorno de energía o sea, es una zapatilla para alguien que ya lleva corriendo harto tiempo y tiene esa musculatura ya formada porque en sí tiene un soporte para un poco de pronación pero sí es para un corredor neutro, un corredor liviano y que corra hasta 4.4.30km así que es una zapatilla súper rápida y mi experiencia, bueno, yo como ya les dije he entrenado con estas zapatillas mucho tiempo de hecho las volví a comprar he corrido media maratón pensaba correr mi maratón con estas aunque estaba dudando y va por toda la amortiguación y el retorno de energía en hacerlo pero es la zapatilla que más bien se me va a correr entonces yo te puedo decir no, si llegaste acá, cómprate la liviana o no cómprate la, pero tienes que probarla tienes que probarla y en mi opinión, yo la volvería a elegir ya esté, la versión 4 ya está descomoda hace 2 o 3 años pero la nueva versión la volvería a adquirir y la volvería a usar porque no es dinero que se va a la basura en conclusión, la New Balance 1500 versión 4 recomendada para corredores livianos menores a 68kg para corredores también rápidos que la necesitan para hacer series y ya para corredores experimentados que ya están corriendo unas distancias más largas es una zapatilla súper rápida donde tiene características, donde está liviana te hace llevar un paso, un ritmo que te acomoda con esta zapatilla no es algo que te vaya pesando mucho y además está recomendada también para pisadas neutras y pronadoras pronación leve acá si se pueden fijar, miran acá tiene acá el soporte para la pronación así que amigos, esa ha sido la evaluación de mi pequeño review sobre esta zapatilla cominciando desde las características básicas y más o menos mi opinión si es que yo la volvería a comprar y la volvería a usar yo digo que sí está aprobada aprobada por mí cualquier consulta por favor en los comentarios y a suscribirse obviamente si les gustó este video a suscribirse y darle like así que amigos nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!